Música Estaba pensando que hacer el día de hoy Oigan, tenía mucho que no pensaba que hacer el día de hoy Así que festejemos, no se crean, siempre pienso Y ustedes me pidieron que fuera Tapa, ah, zapatero Así que vamos a empezar Lo primero que hice fue buscar el lugar Para poner las cosas que iba a necesitar Más chismes de Luismi Hice un letrero Se preparan zapatos Y puse algunas cosas más que podría utilizar ¿Y ahora quién arreglo los zapatos? Así que decidí ir por unos tenis míos y pintar En el mar, la vida es más sabrosa En el mar, te quiero mucho más Bueno, quiso Terminé de pintarlos y ya no tenía nada que hacer Hasta que llegó Perri con unas pantuflas ¿Las puedes separar, por favor? Ya hasta tienen la lengua de fondo Bueno, que estas no son mías, Perri Perdón, encontré mi juguete Bueno, la arreglé y llegó Luna con unas botitas El latito pasó por ella ¿Qué es esto? Para bailar mambo Reparé varios zapatos Me dijeron que le pusiera tapita Y hasta mi mamá me trajo unas botitas Para que se las pintara Van a quedar preciosas Ej, un momento Me equivoqué de color Mejor mi voz Bebé Silingo Adóptenme, por favor Tan, tan El día de hoy Me encargaron Ir por unas llaves Con las chuchis Acompáñenme El problema es que ella no llevaba celular Y como tiene añísimos que no vengo a esta plaza Pues a ver cómo me va Lo único que recordaba es que ella iba a venir de negro Hubiera elegido naranja fosforescente ¿En dónde estará la chuchis? ¿En dónde estará la chuchis? Creo que me dijo que en una fuente Estuve busque y busque por toda la plaza Y vi varias fuentes Pero no la encontraba Ahí hay dos chuchis Bueno, dos vestidas de negro No, no son Chuchis eres tú Chuchis eres tú Y es que esas llaves son súper importantes Porque son las de la cochera Que, por cierto, yo perdí Por fin llegué a la fuente principal Pero todas las bancas estaban vacías Bueno, mientras jugaré tantito aquí Es como si fuera una revista Voy a hacer un magnitud Fuu Di varias vueltas por ahí La esperé Y seguí dando vueltas por toda la plaza Pero no la encontraba Bueno, mientras entraré aquí Tantipepe dos Y bueno, la verdad es que me distraje un poquito Y compré una Barbie De las que cambian de color Bueno, no vi a la chuchis Pero por lo menos llevo mi Barbie Bueno, es que ¿qué crees? Que vine a toño Pero no estaba la chuchis ¿Qué? Que me equivoqué en el plazo Ya no hay señal Ay, ay, ay Tan, tan ¿Recuerdan que el otro día Fui con las chochis por las llaves Pero no encontré las chochis Y no tengo las llaves? Pues hoy iré de nuevo a una plaza Para que me las dé El problema es que ella no carga con su celular Así que solamente me dice el lugar y la hora Paso, 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 paso ¡Ah! Les puedo asegurar que esta vez No me equivoqué de plazo Lo que sí es que llegué antes de la hora Así que se me ocurrió dar una vueltecita Vaya, ¿con qué me encontré? Voy a jugar un ratito Al fin tengo tiempo Veinte pesos ¡Ay! Puros papeles Querías uñas largas, Lesslie Bueno, fui a conseguir cambio Para jugar un ratito Nunca ganó nada Pero ese ratito se convirtió en ratote Y cuando menos lo esperé Esta vez hay la técnica que vi en internet A ver qué hora es ¡La chuchi! Ahora se me hizo tarde a mí Así que fui corriendo a buscarla Disculpa, sabe ¡Ah! Cruella, ¿sabes en dónde está? ¡Bum! Por fin llegué al lugar donde nos habíamos quedado de ver Pero ya se iba Corrí, corrí, corrí Para alcanzarla Pero... Se subió a un coche Y se fue Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¡Ah! ¿Y ahora cómo voy a abrir la cochera? Tan, tan El día de hoy voy a ir al parque con mis amigos Acompáñenme Ah, no Es para acá Así que fui por todas las cosas que iba a necesitar Ya estaba por irme Pero vi que ha sido muchísimo calor Así que fui por algo frío ¡Mmm! Croca, mis galletas favoritas Me voy a llevar una Bueno, dos Bueno, me voy a llevar para todos mis amigos Llegamos Y vimos que todos estaban súper divertidos Algunos en bici Patines Patineta Y nosotros no teníamos nada para divertirnos Hasta que se me ocurrió algo ¡Enfríate! 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 Jugar como cuando éramos pequeños Y la verdad es que la empezamos a pasar increíble Nos divertimos muchísimo Oigan Descongélenme Siento como Como un araño La pasamos increíble por un buen rato hasta que ¡Ah! Ya me cansé Mejor me la como Y vamos a caminar Y es que jugamos muchísimo tiempo Así que sí Ya estábamos todos súper cansados ¡A la 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 la! ¡Ah! ¡Un momento! Olvidamos descongelar al Robertito ¡Vamos! ¡Tan tan! El día de hoy son las elecciones federales Aquí en México Eso significa que a lo mejor veo al veciningo ¡Au! Así que fui a preparar mis cosas para ir a votar Porque esta vez tenemos que tener cuidados especiales Tenía que llevar mi mascarilla, pluma, gel y mi ine Ya tenía casi todo listo Solo me faltaba mi ine Así que fui por ella ¡Ahora sí todo listo para ir a votar! ¡Ah! ¡No, Peti! ¡No te la lleves, Peti! ¡No! ¡Vamos a jugar! Tengo que votar, Peti Después de un ratito Por fin la recuperé Y ahora sí ¡Vamos a votar! ¡Veciningo! ¿A qué hora voy a ir a votar? Si quiere le doy un aventón Bueno, que me voy a ir caminando Me puse doble mascarilla en mi careta Hola, veciningo Y nos fuimos Sí, caminando Porque la verdad es que nos queda muy cerquita Pero... Es pura subida y me cansé muchísimo Ahora para atrás, 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 para atrás ¡Oh, no! ¡Mi mamá ya va hasta allá! ¡Espérame! Llegamos, dimos nuestro apellido Nos dieron las boletas Pasamos a votar Y listo Al fin y quería saludar al veciningo ¡Ah! ¡El veciningo! ¡Ah! Tan, tan El día de hoy me van a acompañar a comprar ropita ¡Vamos! ¡Ah! Y es que necesito un outfit súper cool para esta semana Ya me dio hambre Quiero unas enchiladas O una torta O una milanita Llegamos a la plaza Y empecé a ver diferentes tiendas Me empecé a probar algunas prendas Pero la verdad es que nada me convencía Shakira, Shakira Demasiadas flores Demasiado negro Demasiado gris Demasiado colorido Así que seguí Y seguí viendo tiendas Soy Superman No es cierto ¡Qué vergüenza! ¡Ya no me grabes! Después de un rato por fin encontré algo que me encantó Miren El primer trajecito es este que es completo Y vean por favor qué hermoso está Sí, hola, soy Lesslie Eso, posa, posa Uy Definitivamente me lo llevo Después este pants tornasol Que de verdad me encanta Creo que este va a funcionar perfecto para lo que necesito ¡Wow! Me queda chiquito Así que pedí la talla mediana Y me quedó mucho mejor Oh sí, oh sí Me lo llevo, me lo compro Estos que no me gustaron Y este suéter que me encantó Parece de Cruella de Bel Cruella de Bel Cruella Cruella Ay, 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 ay Ya voy señorita, todo bien Muchas gracias Tan, tan El día de hoy como ustedes me lo pidieron Voy a dar clases de baile Un, dos, ta, ta, ta Un, dos, ta, 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 ta Un, dos, ta, 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 ta Vamos Lo primero que hice fue preparar el espacio Así que quité muebles Puse musiquita Hice letrero Escuela de baile Ay, mi dedo Ay, mi dedo Ay, me pegué mi dedo Ya tenía casi todo Solo me faltaba invitar alumnos Veciningo Quiere mover el bote Quiere mover No, porque nadie quiere venir a mi escuela de baile Hola Sí, llegó un alumnito Y fui por otros dos Empezamos con el estiramiento Y poco a poco íbamos aumentando la dificultad Venga, pero todo Sonrían Eso Sacude lo que lleva dentro Sacude lo que lleva dentro Quiero bailar con mi pareja Todavía no, Perry Empecé con unos pasos básicos Pero al parecer ellos querían algo más extremo Mejor baila conmigo Breakdown Así que le hice caso y empezamos a bailar Cambiamos de género Pero al parecer a Perry no le gustó Porque Se quitó el sombrero Se fue Se metió a la cocina Y Mis tortillas Tan, tan ¿Recuerdan que el otro día subí un video que dije que si llegaba a los 200.000 likes bailaba pachata? Pues sí, llegó Así que hoy vamos a ensayar Comenzamos con un poco de calentamiento Y después empezamos con ejercicios para soltar la cadera Alohawaii, alohawaii, cadera, cadera Eso así, dale Échale con todo compadre la caderita Y poco a poco nos íbamos soltando más Déjate llevar, hermano Después llegó Perry y bailó tantito conmigo Chécate cómo se baila Y bueno, pues ensayamos, ensayamos, ensayamos Para ahora sí empezar a bailar juntos Te quiero así Pero nos costó muchísimo trabajo vernos a los ojos sin reírnos Una, dos, tres Hasta que nos concentramos, poco a poco nos fuimos acercando, pero... No, 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 nos estábamos abrazando, estábamos intentando bailar bachata los tres Mejor me voy Tan, tan Estaba pensando qué hacer el día de hoy Y vi que ya era muy tarde Y yo lo he ni desayunado Así que fui a buscar a mi mamá para ver qué íbamos a comer Mamá Mamá No es tu mamá, Perry La busqué por toda la casa y no la encontraba Así que no me quedó de otra más que llamarle Ah, no, sí, sí me acordaba que hoy no ibas a estar Tú no te preocupes No, no me acordaba Así que bueno, es momento de cocinarme algo delicioso Esta sopa no se me antoja Chilaquiles Pero chilaquiles sin cebolla, chilaquiles sin crema, chilaquiles sin bolillo No son chilaquiles Así que se me ocurrió algo mejor Voy a pedir unos molletitos, un juguito y un café Me puse incómoda tanto que me quedé dormida Y cuando desperté me di cuenta que llegaba en cinco minutos el pedido Así que fui a buscar las llaves, pero no estaban en su lugar ¡Llaves! Ya estaba a dos minutos de llegar el pedido y no las encontré Hola, ¿qué tal? ¿Me puede dejar el pedido ahí afuera? Es que mi mamá no encuentra las llaves Me pasó las bebidas que sí cupieron Pero hasta aquí no encuentro las llaves Podré comerme mis molletes Tan, tan El día de hoy me tocó ir al súper ¡Vamos! Y es que como mi mamá no está, yo soy la responsable de la casa Gomitas, papitas, palomitas y refrescos ¡No necesito, no necesito! Esta vez me tenía que comportar y comprar solamente lo necesario ¿Qué tenemos por aquí? ¡Siempre lo necesité! Pero debo de confesar que me distraje muy fácilmente ¡Me voy de aquí! ¡Ay, casi lo atropello! Y la verdad es que sí compré muchas cosas que no bebía Aunque bueno, ya saben que siempre me encanta comprarle cosas a Perri Galletas de escupido un papá y el pum 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 Cuando vi lo que llevaba me di cuenta que mi despensa era muy mala Hasta que me acordé que me habían dejado una lista Y ahí fue cuando me apuré Papel ya, jamón ya, queso ya, huevo, ahorita paso por él Tortillas ya, limonchitos, voy por ellos Y ahora sí ya tenía casi todo lo de la lista ¿Limones? ¿Cómo se supone que se escogen los limones y todos son verdes? De tin marín pingüe Ahora sí ya tenía todo lo de la lista ¡Ay, fue algo tardado pero por fin vamos a casa! ¡Los huevos! Mi guapito ranchero ¡Tan tan!